ok ok este es el vídeo número 430 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior en el 428 429 perdón aprendimos a modificar bueno esto prácticamente no conforma un aprendizaje nuevo básicamente modificamos la tabla arrendamiento para incluir fecha inicio fecha fin de ese arrendamiento el usuario puede pagar hoy pero luego puede indicar cuando quiere empezar como tal el arrendamiento paga hoy domingo pero empieza dentro de tres días dentro de cinco horas dentro de una semana dentro de un mes deja digamos ya pago el servicio ok entonces luego incluimos esta librería daytime picker es esta que nos permite seleccionar una fecha desde este calendario bien y vamos a trabajar sobre ello listo entonces nosotros podemos elegir seleccionar al mismo tiempo la fecha y la hora o solamente la fecha y luego la hora yo creería que ambos datos pueden ser al mismo tiempo pero aquí no a ver yo creo que por aparte queda más cómodo porque empiezan 10 porque en 17 será que tiene con esa configuración yo creería que sí bueno necesitamos ahora modificar necesitamos modificar el modelo arrendamiento aquí en el archivo arrendamiento aquí en el archivo arrendamiento aquí en el archivo models y aquí un periodo y si dar vehículo después de descripción fecha inicio a ver que nos da copa y luego viene fecha fin hay otro campo el de ha sido pausado ha sido pausado esto es boolean y el otro es tiempo el número de días tiempo pausa tiempo pausa la cantidad de tiempo un entero el valor por defecto cero listo a continuación nos enfocamos en bueno un cómic adición de los campos al modelo arrendamiento para indicar fecha inicio y fecha fin de un arrendamiento perfecto y nos dirigimos al formulario que nos permite renderizar a ver es aquí los arrendamientos otra vez error porque será por el cliente que seleccione ahí bueno este porque vayamos a visual por qué no se están leyendo estos datos la base de datos no está al día qué hacemos ahí se genera una copia una otra copia de seguridad o sencillamente yo creo que lo más fácil es meternos a dv browser por sé que la y seleccionamos la tabla y arrendamiento bueno tenemos que ir tenemos que ir a la pestaña database extractor y ahí ahí necesitamos ampliemos si necesitamos modificar arrendamiento clic derecho modify table y creamos un nuevo campo entonces fecha inicio dejamos text acá no existe date time fecha fin seleccionamos text otro campo cuál era el nombre del otro campo ha sido pausado ha sido pausado esto lo dejamos de tipo e interior perdón y tiempo pausa nos falta ese campo tiempo pausa puedo seleccionar varios al mismo tiempo no hay que mover uno por uno bajemos lo hay que se vaya hasta la parte superior lo bajamos 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 un poco ahí ahí listo acá no a ver ok tiempo pausa voy a dejar cero ha sido pausado ha sido pausado ha sido pausado cero fecha fecha inicio voy a escribir aquí cualquier valor 20 24 0 8 0 8 20 24 0 9 0 8 fecha 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 inicio fecha inicio no se puede agregar fecha inicio fecha inicio seguramente toque la misma 20 entonces que agregue acá esa columna para que aquí algo extraño creo que ya listo guardamos los cambios nos vamos a los deita perfecto a ver intentemos nuevamente nos ubicamos aquí control r veamos los detalles de vehículos de este cliente luego los arrendamientos perfecto esta tabla la vamos a modificar para que incluya la fecha inicio la fecha final perfecto perfecto entonces a ver cómo procedemos yo creo que ahí ya está bien hay commits pendientes no ahí solamente modificamos la tabla pero sí realicemos un commit de esa modificación voy a cerrar un momento la base de datos escribimos en este mensaje de commit un mensaje que diga agregación definición definición de los campos adicionales sobre la base de los campos adicionales de arrendamiento sobre la base de datos que está en second light listo modifiquemos esta tabla yo creo que podemos dejar esa tarea para el siguiente vídeo adiós